1 a 16 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en 90 Minutos. Miren ustedes, el concejal Terry Hurtado realizó una grave denuncia contra dos funcionarios del DACMA por cometer presuntas irregularidades en temas relacionados con fuentes hídricas en la ciudad. Según Hurtado, recibió información de actos presuntamente ilegales que estarían realizando el coordinador del grupo hídrico del DACMA, Oscar Mauricio Rodríguez. Al parecer, según la denuncia, estaría cobrando dinero para no ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control. Y a cambio de no multarnos, estaría entonces recibiendo un beneficio personal. Esa misma persona estaría también cobrando en los procesos sancionatorios, tasando esos procesos sancionatorios a montos inferiores a los que deberían ser, también como parte presuntamente de un proceso de negociación con esas empresas. De la misma forma, presuntamente estaría generando unos permisos de acceso a fuentes hídricas, aguas subterráneas y demás, sin que se cumplan los requisitos debidos, también a cambio de beneficios personales. Igualmente, denunció la asesora de la Subdirección de Calidad Ambiental, María Teresa Valencia, quien estaría presuntamente realizando trámites para empresas que no contarían con los criterios y estándares ambientales. Empresas de diferente tipo, digamos, constructoras, empresas que están generando residuos a las fuentes hídricas, empresas que están captando aguas subterráneas. Hay diferentes tipos de empresas que estarían generando este proceso. En algunos casos, los funcionarios acceden a desarrollar alguna actividad producto de las presiones que esta señora estaría realizando. Tras las denuncias, el concejal solicitó a la directora del DACMA que inicie las investigaciones del caso y que ponga en manos de los organismos de control la situación. Un equipo de 90 minutos buscó a los funcionarios mencionados a través de la Oficina de Comunicaciones del DACMA. Sin embargo, aún no se ha obtenido respuesta.